En la vía que conduce de Ocaña al municipio de Sardinata, dos hombres fueron atrapados portando armas de fuego con municiones y un proveedor sin su respectiva documentación. Los sujetos fueron capturados por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Esta acción corresponde al plan choque que está desarrollando la Policía Nacional para mejorar la seguridad. Los hombres de 42 y 51 años de edad se movilizaban en un vehículo tipo camioneta en el sector Los Piñitos del municipio de Ábrego, cuando personal de Policía de Tránsito y Transporte, mediante requisa, realizó la incautación de un arma de fuego, un arma traumática, municiones y un proveedor. Estas dos personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación judicial.